maría celeste raras cuenta la verdad de su despido de arrojo yo lo que lo que lo que no familia le soy caro bienvenidos a canal donde le ponemos opinión a los training del espectáculo me golpeó mi realidad así es como maría celeste raras describe su sentir su emoción su día siguiente del despido de arrojo vivo y de la cadena telemundo pero con cheque pagado por amigos por supuesto que iba a sacar tiempo para hablarles de una forma íntima y personal como siempre lo he hecho sobre lo que me ha pasado en las últimas horas a mis espaldas está el que era hasta hace muy poco el estudio casero que tenía para presentarles arrojo vivo pero como saben ya no estoy con el programa ni estoy con telemundo antes que nada les digo que estoy bien dentro de lo que cabe estoy bien y digo dentro de lo que cabe porque a nadie le gusta perder su empleo en mi caso estoy bien porque esto es algo que siempre digo a mis hijos la vida siempre hay que mirar el paso la mitad lleno si uno cuando tiene momentos difíciles se hace la víctima y empieza a buscar todo lo negativo y empieza a culpar a otros y empieza a tratar de complicar el cuadro que uno ya de por sí tiene complicado pues uno tiene la tendencia a estancarse a perder el tiempo en banalidades en cosas que no te van a ayudar a progresar en ese nuevo camino y yo por eso me he concentrado en lo positivo y lo positivo es primero que nada que yo entiendo que la decisión que tomó la empresa fue una decisión que la tomó sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias así que no lo tomo como algo que fue contra mí y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada y tranquila y sobre todo también pienso que todo esto que está pasando dentro de lo que ocurre soy una persona con suerte porque todavía me quedaba un contrato bastante largo con telemundo y la empresa me lo va a honrar por lo tanto tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen y uno siempre tiene que compararse con que siempre hay alguien que está peor que uno y digo dentro de lo que cabe porque por supuesto que a nadie le gusta como les decía perder el empleo y a nadie le gusta pues dejar de hacer lo que a uno le apasiona en mi caso pues yo sé que vienen muchísimas cosas buenas en las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos que los voy a empezar a analizar la semana que viene porque esta semana me la quiero tomar bien bien tranquila para digerir todo lo que había pasado uno tiene que en estos momentos siempre analizar bien por qué pasan las cosas y sobre todo para qué qué es lo que me viene en el futuro que yo sé que va a ser bueno pues entonces nada les digo que que estoy bien en ese sentido y sobre todo me voy a tomar unos días de descanso para pasarlos con mis hijos que se han portado divinos que han estado a mi lado mi hija me ha traído mucho mucho te sabe que me gusta tomar té y me ha tenido la taza llena en todo momento y han sido pues un respaldo incondicional y bueno les quiero dar las gracias a todos ustedes que me han estado escribiendo los mensajes más bellos y más hermosos que no tengo suficiente horas del día para para leerlos y agradecerlos realmente uno siempre sabe que uno trabaja con la mejor de las intenciones y del máximo pero no es hasta que pasa una cosa así que a veces uno se da cuenta de cuán grande es el cariño del público y cuán agradecido uno se siente con todos ustedes así que les doy las gracias le quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado conmigo en el mundo del entretenimiento presentadores de otros programas artistas periodistas en personas de los medios de prensa que me han llamado me han dicho cosas muy alentadoras me han hecho sentir muy pero que muy bien y por supuesto a todos los miembros del equipo del rojo vivo y todos los que trabajan también detrás de cámaras a todo el equipo técnico que me han llamado no les he podido contestar las llamadas a todos porque soy una y ustedes son muchos y yo no quiero hacer llamadas por hacerlas y salir del paso les quiero hablar y sentarme con ustedes a repasar cosas a recordar cosas y hablar sobre cosas que podemos hacer en el futuro y cómo mantenernos siempre en contacto así que los que me he llamado es porque no les he podido dedicar el tiempo que se merecen pero lo voy a hacer que me depara en el futuro bueno pues yo no lo sé lo lindo de todo esto es que ahora se abre ante mí una un camino lleno de posibilidades un camino brillante que me deslumbra de tantas cosas que puedo hacer pero voy caminando hacia ese camino de una forma muy ilusionada muy entusiasmada muy con mucha excitación porque creo que cuando vienen cosas buenas y no evoluciona uno descubre nuevas cosas de uno mismo y bueno esta es la segunda vez en la vida que yo pierdo un empleo así que no sabía que esto pues es algo que a uno le duele y que uno siempre se cuestiona que va a pasar conmigo pero en esta ocasión a diferencia de la primera vez yo tengo la experiencia de los años que me demuestran que estas cosas pasan para que uno crezca y evolucione y entonces pues la recibo con mucha emoción y les digo que bueno que todas esas cosas me tienen pues llena de entusiasmo no sé cómo más describirlo porque es así como me siento les cuento que yo pues tengo también la ventaja de que mi papá tal vez ustedes lo saben fue político en puerto rico y como todo político tiene sus altas y bajas cuando estaba arriba tenía un séquito de personas que lo alababa que le echaban mucha cova que lo aplaudían mucho y luego lo idolatraban y le decían cosas fantásticas y cuando estaba abajo pues solamente estaban los buenos amigos y yo aprendí con eso desde muy pequeñita a que uno no se puede deslumbrar por la fama ni por la adulación y que uno tiene que ser una persona sencilla que tiene los pies en la tierra bien puestos y gracias a eso pues yo siempre he estado ante las cámaras porque amo me apasiona ser periodista me apasiona informar me apasiona estar con ustedes muy directamente pero no porque tengo que estar en una portada o en un titular o algo así así que por ese lado pues no me afecta tanto porque yo sé que voy a continuar en contacto con ustedes de otra forma como lo estoy haciendo ahora esta mañana tampoco les voy a pintar un panorama color de rosa como mi camisa esta mañana cuando me desperté me golpeó la realidad de mi nueva realidad de que ya no me tengo que levantar a las seis de la mañana para para empezar a buscar noticias para reunión editorial que tenemos todas las mañanas para empezar a preparar reportajes y entrevistas y la vorágine excitante y maravillosa de hacer un show de televisión ahora me levanté me puse a fregar los platos de mi casa que mis hijos me dejaron anoche porque me cocinaron anoche me consintieron pero dejaron los platos sucios y entonces pues nada hice labor de ama de casa y cuando me entró un poquito de ansiedad por esa ese vacío que te deja cuando tienes tanta actividad en un momento dado lo que hice fue que saqué a pasear a mi perro Archie lo saqué a pasear tres veces esta mañana para canalizar la energía yo creo que él piensa que es su cumpleaños o que es navidad no entiende pero está muy feliz de que lo he sacado tanto pero bueno eso es lo que uno se acostumbra a la transición y así es como yo lo miro siempre positiva siempre optimista y quiero que ustedes pues a lo mejor si están pasando por algo difícil utilicen esos consejos para para aplicarlos a su vida y a su realidad yo solamente les puedo decir que quedo agradecida con los años maravillosos que pasé en telemundo con las experiencias increíbles que he tenido a través de esos años en la cadena con mi programa rojo vivo y yo no me voy para ninguna parte yo estoy aquí me van a seguir bueno quedó claro de que no la despidieron porque sea algo personal no la despidieron porque alguien tenía algo en contra de ella muchos piensan que la despidieron porque estaba siempre en contra de trump no es así familia led ella dice me despidieron por cosa económica por eso la despidieron aunque yo le voy a decir una cosa esa es mi opinión mi humilde opinión a mayer se contó de que ella había tenido una discusión telefónica sobre cambios que querían hacer en el programa de arrojo vivo una nueva estructura una nueva manera de hacer el programa y ella no quiso hacerlo así se negó creo que ese esa es mi opinión creo que esa ese mirín a escaló y creo que ella su molestia la llevó a ese nivel desde de de decir yo no lo voy a hacer así porque es mi programa porque ella es la dueña del rojo vivo ella es la dueña de la idea es la dueña del nombre entonces yo creo que ahí donde está el problema le han haber dicho sabes que el programa ya no va con este nuevo formato que queremos hacer queremos subir los ratings y así como está estructurado no va a funcionar y ella dijo es mi programa yo soy la dueña y no va entonces me dijeron adiós así es como yo creo que realmente ocurrieron las cosas así es como me lo saben me lo han estado comentando ya saben mis pajaritos cantan y cantan y cantan tienen ya dos días de tenerme loca con su canto es sobre el teforo sobre esos temas que han estado ocurriendo y así es como como se comenta que sucedieron las cosas como sabrán ella misma lo acaban de escuchar ella todavía sigue bajo contrato se lo van a honrar completo hasta que llegue a su fin es mucho dinero tiene un salario de 6 millones de dólares al año que ella tiene una fortuna de 16 millones de dólares ahora las que tienen la llamita bien encendida color neón se están dando cuenta la diferencia tiene una mujer profesional una mujer ejemplo de seguir de cómo se deben de dejar las puertas abiertas a donde vayas ahora entiendo la avalancha de mensajes que esa mujer ha recibido cuando se corrió la voz sobre su despido todo mundo rey mundo artistas celebridades del mismo gremio periodístico todo mundo dejándole mensajes de amor de aprecio el público es increíble qué opinas tu llamita bien encendida con mucho neón para comentar show me love de qué manera dándole like al vídeo gracias por suscribirte en este día no te olvides de marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que vamos subiendo la mejor manera de apoyar nuestro canal es compartiendo nuestro contenido hasta la próxima